Michael Cohen, exabogado del presidente Trump. El exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, reconoció que será incondicional a su familia y al país, más que a su antiguo jefe. «Mi esposa, mi hija y mi hijo tienen mi primera lealtad y siempre lo harán», le dijo Cohen a George Stephanopoulos de ABC News en una entrevista publicada. «Puse a la familia y al país primero». En su entrevista Cohen se negó a criticar al FBI, tal como lo ha hecho el presidente Trump, a pesar de la revisión de su casa, habitación de hotel y oficina en abril. «No estoy de acuerdo con quienes demonizan o difaman al FBI. Respeto al FBI como institución, así como a sus agentes», dijo Cohen. «Cuando buscaron en mi habitación de hotel y mi casa, obviamente me molestaron a mí y a mi familia. Sin embargo, los agentes fueron respetuosos, corteses y profesionales, les di las gracias por su servicio y, cuando se marcharon, nos dimos la mano». Cohen también rechazó la insistencia del presidente Trump a favor de Rusia, luego de que supuestamente el mandatario Vladimir Putin ha negado la intervención de su gobierno en las elecciones de 2016. «Simplemente aceptar que Putin lo niega es insostenible», dijo el abogado, de quien se cree que colaborará con el fiscal especial Robert Mueller en la indagatoria sobre los rusos. Coel logró uno de los acuerdos más polémicos a favor del presidente Trump, pagar 130 dólares a la estrella porno Stormy Daniels a fin de que callara la historia del supuesto amorío con el mandatario. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018, como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Se entera que su pareja le es infiel gracias al repartidor de comida 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Los vecinos denuncian a un niño por cortar la hierba. 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 AMLO comienza a soltar detalles sobre lo que hará con México 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Estadounidense es tachada de Neandertal por cazar a jirafa negra 2 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Unos pescadores encuentran algo increíble en lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Video Tiburón muerde a chica y la arrastra al agua 2 de julio de 2018 Tiburón muerde a chica y la arrastra 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 a chica. ¡Gracias!